A lo prometido, el comienzo de nuestro informe especial, capítulo 1, este reportaje de nuestra Diana Montaño. Cada mes que le llega el periodo de una mujer que desea tener un hijo es como estar en el infierno. Marisa Abrel, conocida periodista argentina, hizo todo para cumplir el sueño de ser madre. Recién en el sexto tratamiento in vitro, el doctor Pascualini logró embarazarme de mi hija Paloma, que hoy tiene ya nueve años. Años después, quiso repetir la experiencia. Hice cuatro tratamientos in vitro más negativos, o sea, diez en total. Su médico le sugirió intentar un método prohibido en toda Latinoamérica, alquilar un vientre. En realidad, en todo el mundo, no hay muchos lugares donde se puede hacer. En los Estados Unidos, en ciertos estados, se pueden hacer. En el resto del mundo, de mi conocimiento, en Ucrania y en India. Esto es como una donación temporal de un útero, que sea como una incubadora humana durante nueve meses y que tu bebé pueda crecer. El doctor Fernando Ackerman, director asociado de la Clínica de Fertilidad y IBF en Miami, reflexionó sobre uno de los impedimentos para que este tratamiento no esté disponible en los países latinos. Se reconoce a la mamá como la que tiene al bebé dentro del útero, dentro de la matriz. Entonces, esta figura de madre sustituta no está reconocida, por lo que no tiene ningún tipo de resguardo legal. Breel, autora de Voy a ser madre a pesar de todo, alcanzó tanta popularidad con su historia en Argentina, que logró cambiar la legislación en la mayor provincia de su país, que ahora ofrece tratamiento gratuito de infertilidad a cualquier pareja con el único requisito de tener entre 30 y 40 años. Así como el in vitro hace 30 años decían, hoy un bebé de probeta, y hoy es lo más natural del mundo, yo creo que en poco tiempo también va a ser muy natural el tema de alquilar un vientre. ¿Te preocupan las cuestiones morales, éticas, el hecho de que la iglesia se opone? La iglesia católica ni siquiera acepta el in vitro. Y hace 30 años que se creó este sistema maravilloso, y nacieron ya 4 millones de personas en el mundo, entre las cuales está mi hija Paloma. Si Dios estuviera en contra, no hubiera existido el in vitro. Los avances de la ciencia en el campo de la reproducción humana son tan grandes que ahora se puede biopsiar un embrión para elegir el sexo del bebé, o para diagnosticar enfermedades antes de que ese embrión sea colocado en el útero de la madre. Antes de llegar a ese punto, hay una selección muy estricta para ver qué mujer puede ser una madre sustituta. No cualquiera puede serlo. Una mujer sumamente generosa, llena de amor, porque solamente por dinero no se puede hacer esto, porque realmente no es el dinero que imagina la gente. La contratación de una madre subrogada puede variar entre 20 y 30 mil dólares, pero lo costoso es el tratamiento en sí. Marisa se refirió a la mujer que llevará a su hijo en el vientre. Es un acto de amor insuperable lo que está haciendo por mí. Para hacersecafonto, Diana Montaño, América TV.